Música Este es Juanfe. Juanfe tenía 14 meses. Hace 13 años murió. Juanfe cayó de un octavo piso en Cartagena. Este es otro de mis niños. Pero yo no di a luz a este bebito. Este era un bebé de un hospital público en Cartagena. Juan Felipe y este bebito murieron cuatro días de diferencia. Lo único es que Juanfe fue un accidente. Pero este bebé murió porque su madre adolescente no consiguió 60 mil pesos para salvarle su vida. 60 mil pesos que yo tenía en el bolsillo en ese momento. Pero se necesitaban unas horas antes. Bien. Yo viví en Cartagena poco menos de tres años con mi marido y mis dos hijos. Y Cartagena es una ciudad que nos fascina, es hermosa, es divina, es maravillosa. Pero yo conocí la Cartagena. Que mucha gente no conoce. Donde está la miseria, donde está el hambre, donde está la disparidad y donde está el dolor más grande en los ojos de los niños. Yo soy administradora de empresas. Yo llego a vivir a Cartagena. Y me conmueve profundamente lo que pasa allí. Me vinculo a un hospital público casi por un año. Yo recuerdo ir los martes y los jueves en horas de las tardes, de dos a cinco de la tarde. Y recuerdo muy bien cuando llego un martes. Y eso ha pasado muy frecuentemente. Llegaba un martes y le decía a los médicos de las enfermeras, que eran mis amigos, fueron los que me enseñaron de medicina. Y yo decía, ¿qué pasó con este bebé de aquí? Y se volteaban y me decían, ¡ah, este murió el domingo! Y yo me volteaba a una cunita de por acá. Y decía, ¿qué pasó con el bebé de aquí? Y me decían, ¡ah, no, ese también! Ese falleció ayer. Era como el lenguaje que se manejaba allí. Pero yo les voy a decir la verdad. Y ahora, después de ver esa cruda realidad y ver la muerte de ese bebé, y claramente inspirada por la muerte de Juan Felipe, no me pregunten de dónde saqué las fuerzas y dije, yo creo que no estoy haciendo lo correcto. Yo creo que estoy desperdiciando mis talentos. Yo creo que me está pasando en frente a mis narices una realidad. Y estoy a punto de destapar esa puerta gigante donde hay muchos problemas y que poca gente hace. Bien, dije, Dios, vamos a arrancar esto. Como les dije, yo soy administradora de empresas, tengo un minor en economía, y dije, bueno, voy a abandonarlo todo. Íntegro. Voy a dejar el sector privado, pero para poder hacer algo tengo que meterle una mentalidad empresaria, mentalidad estratégica. Y por ahí comencé. Y encuentro esto. En el año 2000, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta de todo el país. 51 niños morían de 10, de mil nacidos. Doblaba la media nacional. Nefasto. Mientras los Estados Unidos morían 6.8. Yo decía, pero ¿en qué me estoy metiendo? Y yo decía, ¿dónde se mueren esos niños? Quiero saber dónde mueren esos niños. Pues imagínense que era en el hospital donde yo era voluntaria. Yo lo único que hacía era prestar mis manos y las manos de mamá. Y les voy a contar una cosa. En este hospital morían 65 niños por mil nacidos. Que eso en palabras reales es 740, 760 niños por año. 2.3 niños diarios. Y lo peor, causas que se puedan evitar. Teniéndose en cuenta, dije, bien, ¿qué tal si para atacar este gran problema me meto lo que tengo acá que es el hospital público? Hagámosle ahí. e investigo cuál es el hospital en el hemisferio que más éxito tiene la mortalidad infantil, que más, la tasa más baja de mortalidad infantil. Y descubro que es en Anaheim, en California. Y agarro teléfono. Buenas. Catalina Escobar, acá desde Colombia. Mire, tengo una idea. enséñenme. Y me voy, me voy una semana. Y resulta que descubro cuatro temas fundamentales. El primero, equipos de alta tecnología. Segundo, médicos de altísimo rango, expertos. tres, protocolos médicos. Y cuatro, el más difícil, un sistema que pagara las cuentas. Nada menos. Me lo traigo a Colombia, me traigo eso. Lo, me dio Colombia Nicé, Cartagena Nicé. Les digo que esto era el año 2001, un año después de que mi hijo muere. Y llego a enfrentarme con uno de los más graves dilemas y es pedir la plata. Nadie me daba un peso. ¿Quién le iba a dar un peso a una mujer que se le acaba de morir un hijo? Me creían absolutamente loca. Bueno, lo de loca no ha cambiado mucho, sinceramente, pero logramos conseguir el dinero y montamos la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Juanfe. La construimos. la dotamos y la operamos por casi seis, siete años y enfocándonos aquí con los criterios empresariales de rigor. La Juanfe le baja la mortalidad infantil a toda la ciudad en un 79%. no tocamos siquiera las políticas públicas. Lo hicimos con un inmenso compromiso. Fue maravilloso. Y les tengo que decir la verdad, eso no nos costó más de 600 millones de pesos. Bajarle la mortalidad infantil a toda una ciudad de un millón de habitantes en esta proporción. Entonces, estábamos felices. Yo decía, guau, lo hemos hecho bien. Y no, señores, no lo estábamos haciendo tan bien. Y casi que paralelamente nos dimos cuenta y dijimos, estamos salvando a los niños más pobres, pobreza extrema. ¿Y por qué ellos están en la pobreza? ¿Están en la pobreza? Porque sus madres están en la pobreza. Dijimos, bien, a ver, investiguemos más, más números, miremos esto. Y empiezo a descubrir cosas todavía más terribles. Colombia, creciendo los últimos 9-10 años al 3.7 en promedio Producto Interno Bruto. Me encuentro con un país que un tercio de la población es pobre. El 19% de las mujeres que dan a luz son niñas. Dijimos, muy bien, vámonos de lo macro a lo micro. Cartagena, 68% de la población está bajo la línea de pobreza. El 30% de las mujeres que dan a luz son niñas. Nuevamente, siéntese Catalina Escobar, cójase la cabeza y piense cómo inventarse un modelo que pueda romper los ciclos de pobreza realmente, no más o menos, realmente, con una verdadera transformación social. y de la única manera para hacerlo es conociendo profundamente lo que pasa en estas comunidades. hay una correlación directa entre pobreza y embarazo en adolescentes. Y hay una evidencia universal que dice lo siguiente, lo que perpetúa la pobreza en nuestras naciones es el embarazo en adolescentes. y Colombia está en el primer vergonzoso puesto en Sudamérica. Les voy a decir por qué perpetúa la pobreza. Porque cuando una niña es pobre y queda embarazada, adivinen qué sucede. Se sale de estudiar. Y cuando eso sucede, ella ya no hace parte del desarrollo. El grave peligro es que el año siguiente queda embarazada nuevamente, en cambio el otro también. Y esos niños crecen pobres. Ahí está el ciclo. Una vez lo estudiamos, lo determinamos, dijimos, bien. Y hay algo que les tengo que decir. El 40% de las niñas que la Juanfia atiende son abusadas sexualmente. Terrible. Pero ustedes quieren saber qué es lo que pasa allá adentro. porque hay muchas que no quedan embarazadas por el abuso sexual, sino quedan embarazadas. ¿Saben qué pasa allá adentro? Esas niñas son concebidas con irrespeto, en la miseria, con hambre, con las carencias más impresionantes de las necesidades básicas. Cuando hay violencia y cuando hay pobreza, la mujer y la niña siempre van a ser el blanco de ataque. Bien. Yo veo una niña como Roxana, 15 años, abusada sexualmente. sus ojos son inspiración, clarísimamente. Pero yo tengo que ver qué es lo que pasa allá adentro. Esas niñas viven en una pecera. Ellas piensan que su mundo es su pecera, que afuera es lo mismo que su pecera. Eso es lo que pasa. Y eso fue lo que dijimos, saquémoslas de esa pecera, creemos un modelo, hagamos un modelo donde rompamos con eso. Y es lo que se llama la intervención 360 grados. Una adolescente nuestra, cuando viene a la Juanfe, duramos entre dos y cuatro años para romperle el ciclo de pobreza por siempre. No regresa a la pobreza. Lo primero que hacemos es, uno, llegan seis meses, como si fueran al colegio. Captamos a las niñas cuando están embarazadas por primera vez o acaban de dar la luz. No podemos tener niñas cuando han tenido segundo embarazo sino primer embarazo porque ahí es donde entramos a romper el status quo. Esos seis meses son los más importantes, son vitales. Nosotros les damos a ellas, las proveemos con las necesidades básicas, pero con calidad. acceso a la nutrición, acceso a todos los controles médicos. Por cierto, embarazo en adolescente es la primera causa de mortalidad mundial en edades entre los 12 y los 18. Tenemos que estar ahí muy pendientes de ese tema médico. Pero además empezamos a desarrollar tres fases fundamentales. ¿Cómo las vamos a empoderar? El tema de empoderamiento, el tema de emprendimiento. y la parte psicosocial. ¿Cómo vamos a empezar a tejer ese sueño para que ella dé ese paso y alce su cabeza? Es maravilloso ver aquí la transformación social. Entramos a una segunda fase que se llama el programa de madres adolescentes en seguimiento. Aquí es donde las educamos. Es fundamental. Tienen que graduarse del colegio y para eso tenemos becas. Tenemos becas para carreras técnicas universitarias. Ustedes no saben el oro en polvo que hay en esas niñas. Ustedes no se imaginan. Lo único que necesitaban en la vida era una oportunidad. Pero lo más increíble es la calidad que la Juanfe les da a las niñas en todo sentido. Esa gente está aburrida a ser pobre. Aburridos. ¿Qué tal si las sacamos del estadio y le damos lo mejor? Las mejores intervenciones, el mejor equipo de trabajo, los mejores inversionistas sociales o donantes. Eso es cambiar la actitud de las personas. Lo maravilloso de este modelo es que a lo largo de las dos fases les enseñamos a trabajar, imagínense. pero no es hacer, no es máquinas de coser ni tejer ni nada por el estilo, ni actividades lúdicas, eso no sirve. Lo que hacemos es a través de las fases donde las niñas las ponemos a trabajar, sale una tercera que se llama la Oficina de Empleo y Emprendimiento. Eso lo maneja una persona que lo que hace es estar atenta a cómo se mueve el sector industrial en la ciudad. Y es la que manda el mensaje al principio y dice, miren, Cartagena en los próximos tres años se van a construir cinco mil nuevas habitaciones de hotel. ¿Quién va a proveer las mucamas? Las cocineras, las recepcionistas y nos estamos convirtiendo además en el primer proveedor de mano de obra femenina de la ciudad de Baza de Pirámide. Es fantástico. cuando a mí me dicen, hola, ¿por qué rompen los ciclos de pobreza? Le digo, tiene dos factores críticos. Sin eso, no puedo romper los ciclos de pobreza. Uno, generación de ingresos estables y recurrentes. con permiso de los señores presentes, pero no hay nada más poderoso que una mujer generando ingresos. Se vuelven independientes, no las abusan. Es maravilloso, lo hemos visto a lo largo de los 13 años. Y segundo, deben planificar sexualmente con responsabilidad. Hay una evidencia magnífica que dice que cuando una niña queda embarazada y es pobre, sus posibilidades de ingresar al mundo socialmente productivo es dificilísimo, pero cuando queda embarazada por segunda vez es cero, cero. Y aquí hay un gran compromiso por parte de las niñas que por lo menos en los seis o siete primeros años no pueden quedar embarazadas. Y nosotros proveemos de todas las herramientas. esto es lo que logramos, sacarlas de esa pecera porque allá afuera ellas ya no son víctimas, no lo son, son mujeres que hacen parte activa de una sociedad progresista. Ya no están por fuera de la pirámide de desarrollo, hacen parte de un país en progreso. después de todo este tiempo hemos podido trabajar con alrededor de tres mil niñas, de las cuales el 95% planifica con responsabilidad y más o menos un 76% estudia o trabaja. Y yo les voy a decir una cosa, este trabajo no solo inspira. A mí me gusta la transformación social. Cuando hay transformación social hay desarrollo, pero también debe haber estructura. Yo no me puedo conformar con ver unas niñas y su situación de pobreza yendo a sus casas y cayendo otra vez en los círculos de la miseria. Yo voy a Cartagena y no hay viaje que yo no haga que vaya a sus comunidades porque además la pobreza no hay que verla hacia abajo, la pobreza tenemos que verla de frente para entenderla y para tomar acción. Para ver los verdaderos cambios uno no puede cambiar las circunstancias, uno tiene que cambiar las realidades y cuando se cambian las realidades ves los cambios en las comunidades y cuando tú ves que esa idea funciona viene un gran reto y nosotros vamos a replicar el modelo en varias regiones del país y en países como Panamá y como Chile. Es una pandemia, el grave problema de embarazo en adolescentes. Después de todos estos 13 años de trabajo, lo que empezó con una historia triste, dolorosa, complicada de Juanfe, es una historia de amor. Juanfe debe estar aleteando por acá, Juanfe no puede transformarse en su mamá y claramente yo no lo puedo hacer sola por mí misma. Por eso yo creo que el profundo valor de este trabajo es esa conexión, esa estructura, esa pasión y esa inspiración para que ambos cambiemos justamente la realidad de estas niñas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos